muy buenos días amigos del mundo android manía soy daniel romero y hoy les traigo un vídeo que está dedicado a cianoyen mode para los que no sepan cianoyen mode es un fabricante o un desarrollador de roms para casi la mayoría de marcas y referencias de teléfonos android que nos tenía acostumbrados a siempre mantener actualizados nuestros dispositivos y esto sobre todo para equipos viejitos que los fabricantes iban olvidando las actualizaciones por ejemplo para equipos como el moto g1 moto g2 y otros equipos bueno pues hasta el pasado 31 de diciembre ya no hemos comunicado que iba a dejar de producir roms o iba a dejar de desarrollar estas roms pues es una noticia que tal vez nos parezca tristes sobre todo yo actualizo muchos muchos equipos con estas excelentes roms ya que son basadas en android nativo sin ninguna capa de personalización pero bueno no todo es tan malo ellos dejaron dejarán de producir roms actualizadas pero nos dejaron en sus servidores las últimas roms basadas basadas en android nougat es la última versión de android las 7.1 y bueno yo les voy a explicar acá cómo actualizar sus equipos moto g1 moto g2 moto g3 y moto de segunda generación así es que si te interesa este vídeo no te muevas bueno como requisitos lo primero es pasar los archivos de la rom y las gaps al almacenamiento interno de nuestro teléfono oa la micro sd yo preferiblemente si contamos con micro sd prefiero que lo hagamos desde acá pero pues en el caso de equipos como el moto g primera generación necesariamente debe ir en el almacenamiento interno debido a que no contamos con micro sd bien les dejaré los links de descarga de la rom para el moto g1 moto g2 moto g3 moto es segunda generación el archivo de las gaps y el link de la página web decía no llamo para los que quieran descargar la rom directamente desde este sitio bueno acá tenemos nuestro conejillo de indias es un moto g segunda generación del año 2014 vamos a ver qué tenemos actualmente este teléfono actualmente está con android lollipop el firmware original de motorola y para realizar este procedimiento debemos apagar el equipo obviamente antes de esto debemos tener desbloqueado el bot loader de nuestro equipo motorola sea cual sea y tener instalado el team win recovery proyecto el red o el twrp con el que vamos a instalar la rom bueno en la descripción del vídeo les dejaré estos dos vídeos por si no tienen estos dos pasos ya preinstalados entramos al modo facebook oprimiendo volumen abajo y la tecla de power ahí entraremos en modo facebook y vamos a ir a la opción de recovery con la tecla de abajo nos posicionamos en recovery y con la tecla de arriba e ingresamos para equipos como el moto de segunda generación y modelos 2 2015 hacia acá la tecla de arriba no nos servirá para entrar sino que será con la tecla de power bien bueno ahí ya estamos en el team win recovery project ingresamos y ahí nos muestra el menú clásico de este recovery que es muy bueno vamos a entrar a la opción de white y aquí tenemos dos opciones por ejemplo para los modelos moto g1 que no cuentan con slot de micro sd y obviamente la rom deberá ir almacenada en el almacenamiento interno entonces simplemente hacemos un white del caché y los datos como vemos acá esto para que no se borre la rom en el momento de realizar el white perfecto pero para los modelos que cuentan con slot de micro sd les aconsejo hacer un formateo como vemos acá obviamente la rom deberá ir almacenada en la micro sd esto para que quede con el mayor almacenamiento disponible perfecto una vez hemos hecho o el white o el format dependiendo de nuestro modelo vamos a buscar la rom en la parte en la sección de install ingresamos y buscamos en la micro sd o en el almacen almacenamiento interno dependiendo de nuestro modelo y vamos a seleccionar primero la rom que es la que vemos ahí y luego le vamos a dar a añadir más archivos zip y vamos a añadir el archivo de las gaps recuerden que ambos y ambos archivos o ambos los links de descarga los encontraremos en la descripción del vídeo dependiendo de nuestro modelo y simplemente le damos swift to confirm tu flash y él empezaré a flashar la rom yo aquí obviamente aceleró el vídeo porque esto tarda alrededor de unos 15 minutos entonces lo aceleró para que este vídeo no sea tan largo y ustedes no se me aburran ahí comenzó a cargar las gaps dejé grabando bastante entonces si les pasa esto que se bloquea no se preocupen es solo un bloqueo de pantalla que saca el team win recovery project y ahí vemos que ya terminó de cargar los dos archivos tanto la rom como las gaps y le vamos a dar en esta opción que es reiniciar y ya nuestro equipo comenzará a ingresar al sistema operativo con la rom de cianogen mode ahí vemos el logo o el logo típico de cianogen mode y nos ingresará acá obviamente yo aceleré el vídeo porque esto se demora un poco a ustedes se les va a demorar en el logo de cianogen mode aproximadamente unos 5 minutos o 10 minutos pero no se preocupe lo dejan ahí hasta que termine de cargar y ya tenemos nuestro sistema operativo android nougat el último android cargado funcionando correctamente vamos a subirle el brillo para que podamos ver mejor ahí vemos el menú típico el launcher típico de cianogen mode vamos a ver qué más encontramos por acá bueno es muy esto es similar a android marshmallow incluso se parece también a android lollipop así es que no vamos a notar mucha diferencia trae las trae las mismas prestaciones pero les debo decir que este sistema operativo optimiza mucho más el rendimiento de la batería ahí vemos el logo de android nougat la versión 7.1 punto 1 y vamos el modelo del dispositivo en el 2014 bueno esto para que vean que que no es un fake y vamos a seguir mirando qué más trae este nuevo sistema operativo el android nougat con la rom de cianogen mode que es basada en android nativo así es que no trae ninguna capa de personalización por lo que me parece que es una muy buena opción para optimizar el uso de la el rendimiento de la batería y el rendimiento del equipo ya que no consume recursos adicionales es un sistema bastante bueno yo lo llevo probando aproximadamente una semana desde que instale la rom y no me ha dado ningún problema vamos a probar acá la cámara que es uno de los puntos críticos a la hora de instalar una rom pero acá funciona correctamente el sistema de enfoque funciona muy bien obviamente esto depende de la capacidad de la cámara de cada dispositivo de cada modelo pero pues en este caso funciona muy bien hace el auto enfoque toma fotografías bien vamos a hacer la prueba de vídeo y el vídeo también lo graba con muy buena con muy buena calidad digamos que no tiene ningún problema de retardo o ningún error hasta el momento esta rom me ha parecido muy estable para para este dispositivo pero sé que para todos los demás dispositivos del moto g1 moto g2 moto g3 moto es segunda generación esta rom pues va está en modo estable así es que tampoco les va a dar ningún fallo de todas formas recuerden que cualquier duda que tengan pueden preguntarme en los me dejan el comentario en el vídeo y yo estaré atento a responderles también les dejo en el link en la descripción del vídeo todos los links de descarga de la rom de las gaps y dependiendo del modelo de su equipo y también les dejaré en la descripción del vídeo el procedimiento para desbloquear el bot loader en cualquier motorola y un vídeo que había realizado anteriormente con la instalación de una rom donde explicó cómo instalar el procedimiento completo con el twrp obviamente miran el vídeo y solamente realizan la primera parte que es la instalación del twrp y luego si ya continúan instalando esta rom y bien amigos si este vídeo te ha parecido útil y si has podido actualizar tu teléfono regálame un like ayúdame a crecer la comunidad de mundo android manía y nos vemos hasta un próximo vídeo tutorial aquí los dejo con vídeos que pueden ser de su interés chao y